Nosotros estamos trabajando normalmente con muchos proyectos que ojalá se puedan concretar. Estamos atrás de financiamientos externos también para concretar obras viales importantes para la provincia. Los fondos vienen, diríamos, casi regularmente. En el mes de marzo hemos tenido una baja importante por motivo de la recaudación en la parte de combustible. Eso seguramente repercute después en también nuestras obras, en el financiamiento de nuestras obras. Pero la idea es que seguramente el país se tendrá que reactivar para que esto también se pueda acomodar nuevamente y podamos seguir con las obras normalmente como está previsto. Sí, tenemos obras con financiamiento provincial muy importantes como el programa Cien Puentes que vamos a iniciar seguramente la segunda etapa de este programa. Este, ya hemos concretado durante el mes de abril la construcción de más de 100 puentes y bueno, ahora con esta segunda etapa también para finalizar con la gestión de nuestro gobernador con aproximadamente 200 puentes ya terminados. También tenemos obras importantes que se están haciendo y que también estamos gestionando a nivel nacional para que se liciten durante el transcurso de este año, como también para la ciudad de Posadas obras que también son necesarias. En este momento estamos dependiendo del decreto nacional que habilite al corredor vial nacional dentro de nuestra provincia. Nosotros, por supuesto, estamos estudiando la posibilidad de ir mejorando las dos rutas provinciales que tenemos declaradas hoy por decreto como corredor de vitren. ¿Cuáles serían las obras que se deberían hacer para mejorar esos corredores? Y mantenimiento permanente, seguramente construcción de buenas banquinas para la circulación. En algunos casos también vamos a ir viendo la cantidad de trenes que vayan circulando para poder hacer otro tipo de obra como tercera trocha y lo que sea necesario. El corredor vial está en funcionamiento. El corredor vial provincial está en funcionamiento. Falta el decreto nacional que habilite el corredor, diríamos, ruta nacional. Porque no tiene sentido que estemos transitando por rutas provinciales solamente cuando el destino es seguramente otra localidad por la cual hay que transitar con un corredor nacional. Claro, pero de acuerdo a estas obras que hay que realizar, ¿cuándo se podría implementar? Una vez que se firma el decreto nacional ya se puede circular con vitren. Faltaría el decreto nacional.